¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Gracia. Les voy a preparar hoy día nuestro cóctel de autor. Elegido principalmente para nuestra Virgen, María Lina de Gracia. Cóctel a la base de nuestro alcohol tequila, tequila transparente. Y al cabo una base de ajines, una sal de tejines. Una sal elegida un poco más picante, un poco más cítrica. Para también nosotros ver la diferencia entre el típico margarita y nuestro cóctel. Bueno, echamos 75 o 2 osas y media de tequila. Luego os agregamos un mix de cítricos que es 25, 25 y 50. 25 de jugo de naranja, 25 de pomero y 50 de jugo de limón. Nosotros agregamos 2 onzas de nuestro jugo. Luego, para darle oleosidad a nuestro cóctel, un poco de aceite especial, es un sírub simple de romero. ¿Ya? Para esto obligamos a nosotros una o dos a nuestro sírub de romero. Y luego, agitamos nuestro cóctel. Y ahora solamente servimos nuestro cóctel. Para servirnos vamos a ocupar un doble colado. Aquí con el vinque cítrico siempre lo dejamos nosotros fresco. Aquí con el vino. Y ahora vamos a ir a nuestro cóctel. Aquí la llena de 19. Hoy presento a María General Rivas.